hola hola que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que ya me conocen los que no me conocen también bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y pues esto es cosiendo con andrea amigos amigas amiguitas este encontré estos gráficos de ya saben de farías dice ahí farías de las cartillas esas que mi mamá compraba hace muchísimos años que yo me acuerdo que aprendí a coser amigas miren encontré esta precisamente está esta canasta de fruta está así yo recuerdo que yo le iba abordando y él estaba abordando y él estaba cosiendo no recuerdo si yo siento que era aquella porque esta no era este y una vez pues yo a mí me gustaba cargar con mi costura de cuentas que para todos lados yo me iba aquí el mercado y me iban el camión y así este y en una ocasión me la llevé pero se me olvidó mi costura o se me olvidó que lleva mi costura y al ir en el camión me medio dormía al momento de bajarme pues hagan de cuentas que me bajé pero sin costura entonces me regresé a buscar este haberse encontrado el camión pero ya no encontré nada se llevó mi costura era todo completo y mi mamá me decía ya ves por tonta para qué te lo llevaste yo pero es que pues yo lo quería hacer porque este o sea donde quiera que iba un rato me sentaba y sacaba mis hilos todo y me ponía a coserlo así pero esa vez iba al mercado iba a comprar cosas dije para qué me lo llevé a ver cuál era la necesidad de llevármela pues me la llevé y pues se me perdió esa esa otra esta que está ahorita aquí saliendo precisamente yo le recuerdo que mi mamá lo tenía en una revista y yo decía cuando yo sea grande yo voy a hacer esas costuras grandes porque mi mamá pues ella me dejaba hacer pero nada más de la que ella le sobraba los sobrantes así en el piso que había tirados este pedacitos de tela que ella dejaba ya de de marquise y yo agarraba y le empezaba a echar allí enredar y lo enredar y lo yo decía un día voy a aprender y estas flores precisamente estas se me hacían enormes pero si un día yo las voy a hacer yo sé que yo voy a poder hacerlas y hoy en día gracias a dios hacer cosas mucho más grandes mucho más frondosas y todo pues bueno amigas esto fue todo por hoy ya saben que yo soy andrea va